bendito es el eterno en tu vida Juan Diego es la vida de tu papá, de tu mamá, de tu hermano es la vida de toda tu familia bendita es su presencia manifestándose en ti su gozo, su paz, su sabiduría aleluya pensar en los planes del eterno para ti nos invitan a orar más y más orar por tu hermano para que se manifieste en él la mente de nuestro Mesías Yeshua por tu papá, por tu mamá por tu abuelita por tus amigos por tus compañeros en la universidad por tus profesores orar por cada persona que con amor ha apartado tiempo en la presencia del Señor para orar para cubrir a ti en continua oración que ahí donde estás el gozo de Yeshua, nuestro Mesías sea en tu vida su gozo su paz su amor su sabiduría doy gracias porque en toda tu familia siempre habrá en sobre abundancia las bendiciones que están viniendo para ustedes son tan hermosas son tan grandes manténganse unidos unidos en un solo espíritu orándolos unos por los otros que haya amor entre todos ustedes ese amor que viene del Señor a la familia a la vida tuya a la vida de tu papá a la vida de tu mamá este es un tiempo cierto para reflexionar para hacer una contabilidad de la vida que he hecho que he estado haciendo que es lo que voy a hacer como lo voy a hacer sé que de ahora en adelante la vida de todos ustedes especialmente tu vida y la vida de tu hermano es una vida nueva es una vida nueva cierto es una vida donde la gracia del eterno es continua en ustedes oramos para que en tu ser no haya temor no haya miedo no haya inseguridad todo lo contrario que estás lleno de paz oro por tu mamá por tu papá bendigo sus vidas lo hago en el nombre de nuestro Mesías Yeshua doy gracias por la vida de tu abuelita en fe abrazo a tu abuelita no hay cosa más linda que tener una abuelita que está orando por ti eso es un privilegio eso es una bendición aleluya nunca olvides tú y toda tu familia que el Señor eterno así como Él cuida de las aves así siempre Él cuidará de ustedes amén aleluya a tu abuelita